Mi madre ¿Qué te hizo escuchar? La música de Cuarteto Que toda Córdoba sabe bailar Cuarteto ¿Y si me ayuda con las palmas también? A ver, el estribillo Cuarteto Una vez más Te quiero más Mi madre Desde chico Siempre empecé a escuchar Mi madre Desde chico Siempre empecé a escuchar La música de Cuarteto Que nadie, nadie la puede cambiar La música de Cuarteto Que nadie, nadie la puede cambiar Yo sé que vos Que en el alma las te lleva Yo sé que vos Que en el alma las te lleva La música de Cuarteto Que toda Córdoba sabe bailar La música de Cuarteto Que toda Córdoba sabe bailar Cuarteto Cuarteto ¡Vamos, loco, vamos! Cuarteto ¡Esa! Yo sé que vos Yo sé que vos Cuarteto La música de Cuarteto Que toda Córdoba sabe bailar La música de Cuarteto Que toda Córdoba sabe bailar La música de Cuarteto La música de Cuarteto Que toda Córdoba sabe bailar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, fiesteros Seguimos grabando en vivo, chicos Otro de los nuevos Que viene en el compacto número 7 Ya está grabado en vivo En esta noche de Forja Bueno, a los chicos de Soto Que anda por allá A la gente de Honcativo Por las ojitos Está Laurita por allá Para toda la ruda Que le mandamos saludos A la gente de Estación Flores Vida atende Río Ceballos De Aguito Que anda por allá Un abrazo De Aguito Nominada Las aplica Observatorio General Busto Villa Paez A Meguino Libertador Lavanda el Palo Amigo Marianito Coafer Que le mandamos saludos Mariano A los tirados Que andan por allá En el fondo Gente de Buenos Aires Gente de Rosario Gente de Tucumán A los chicos de Alta Gracia Que andan por allá Para el amigo Pájaro Colonia Lola Que le mandamos saludos Para Catamarca presente Río Segundo San Francisco Alta Córdoba Gente de Pilar Mirá vos por allá Los chicos de Santiago De Estero Santiago Gente de Salta también Un abrazo grande Para todos los chicos Buenos Aires Presente también Bienvenida La gente de Capital Federal Gracias por acompañarnos chicos Seguimos nosotros Ya se nos pasó un poco El julepe ahora Ahora sí Ahora nos vamos a saltar Un poquito Bueno a todos nuestros familiares Que están aquí al frente Que le mandamos un beso grande Para todos ellos De parte nuestra Que son los que nos aguantan Che Poquitas horas que estamos en las casas ¿Sí? Para quién A los chicos de Sal si puede Presente también Un abrazo grande Vista gente también Un abrazo Saludos para ellos Gente de Saldana Gente de Tucumán Un abrazo grande De los hermanos Tucumán Gracias por acompañarnos ¡Saldana! ¡Saldana! Una vez más Que la vida se nos va Entre los dedos Y no sé en lo que el destino Nos separará Nos vemos hoy Nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es el terno eje Esperar es alguna tarde Sin razón Apriétame, oye soñar sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni les entregas que hoy se caiga Bésame, no tengas miedo del mañana Porque ahora te puedes ir Y empezar un nuevo amor por la mañana Y empezar un nuevo amor y verás por la mañana Y empezar un nuevo amor y verás por la mañana Es que al loco al loco se le olvidó la letra Es que al loco al loco se le olvidó la letra Y que lo que va a decir Y que lo que va a decir Y que lo que va a decir A ver si se acuerda Y que lo que va a decir Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día me supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día me supo cuidar La recuerdo y en mi pecho no existe un récord La recuerdo y en mi pecho no existió mejor Llorando estará, recordando el amor Que prefiero perder que encontrar Llorando estará, recordando el amor Que un día por siempre partió A qué culera, alta negra, linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa loca Brindame tu boca con sabor a miel Aventurera, déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón, sin flosa ni a mí hermosa Guárdame mi amor Ay no, ay no, mi amor Ay no, gracias a Dios, gracias a siempre Cambias mi amor por un extraño Y para ti, él es un sabio Mientras que yo, sufre en silencio Todos los desprecios, uno a uno Día a día, noche a noche vas haciéndome Gracias mi amor Y para ti Mientras que yo Todos los desprecios, uno a uno Día a día, noche a noche vas haciéndome Y ahora te vas Con mi cariño cuesta Un goma y corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Tu matido con mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Palma, 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 palma Palma, 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 palma ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? 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 ¡Acá! Hace varios años que no estás conmigo Te dejaste en mi vida todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Quieres más, que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser dolor ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Simplemente, estás entre la gente Si sabrá quién ama ¿Dónde andarás? Regalando bolsas ¿Dónde andarás? Repartiendo maricias Pues simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola, lo mismo que yo Lo mismo que yo Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era su lujo y otro el de su vanidad Ella mintió El corazón destrozado, error provocado Y tan desgraciado, quisiera morirme Mentiras, 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 todo era mentiras Palabras saliendo, de amor y un capricho de niño sería Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era su lujo y otro el de su vanidad Ella mintió, de todo el amor que juraba Jamás o no nada, yo fui simplemente uno más que la amaba Mentiras, todo era mentiras, le quedan las huellas De falsas cariños, que me estremecidas Tú lo querías, aquí lo tienes Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Se fue Buenos diesteros, nueva pausa que hacemos Se ha terminado la tercera y a preparar los numeritos Todo está comenzando y sé Que algo va a suceder Salta, 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 salta Eso, salta, 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 salta Que siga, que siga, que siga, que siga la fiesta Que siga, que siga, que siga la fiesta Este guachero es un amor, que no tenga complicación Que abogado del corazón, que siempre le pide con palma Que siempre le pide con palma Yo soy guachero, yo soy guachero Hoy él podrá bailar con una mujer Que siempre quiera bailar Que mueva las caderas, que mueva las caderas Yo soy guachero, yo soy guachero Aunque llueve, truenen, siempre sale igual Porque pana de Labona y de Maradona Porque sabe mucho cómo él debe bailar Aplique lo que yo le digo ahí Ahí Oye Vamos levanten ya las manos Vamos levanten ya las manos Vamos marcando bien el paso Aplique los ojos Aplique los ojos Aplique cinturas Aplique cinturas Oye doña, bailando, bailando, bailando Este guachero es un amor, que no tenga complicación Que abogado del corazón, que siempre le pide con palma Que siempre le pide con palma Yo soy guachero, yo soy guachero Hoy él podrá bailar con una mujer Que siempre quiera bailar Que mueva las caderas, que mueva las caderas Yo soy guachero, yo soy guachero Aunque llueve, truenen, siempre sale igual Porque pana de Labona y de Maradona Porque sabe mucho cómo él debe bailar Aplique lo que yo le digo ahí Oye Vamos levanten ya las manos Vamos levanten ya las manos Vamos marcando bien el paso Aplique los ojos Aplique los ojos Aplique cinturas Aplique cinturas Oye doña, bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Vamos con las palmas arriba todo el mundo Y a la cuenta de cuatro Hacemos el cambio Un, dos, tres, cuatro, cambio 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 Vamos levanten ya las manos Vamos levanten ya las manos Vamos marcando bien el paso Aplique los ojos Aplique los ojos Aplique cinturas Aplique cinturas Aplique cinturas Oye doña, bailando, bailando, bailando Se fue Se fue Bueno fiestero A primera pausa que hacemos en la noche de Forja Chicos primer recreo en la noche Queda muchísima fiesta Todavía le damos tiempito para que puedan descansar un poquito Refrescarse, hacerse Y luego seguimos nosotros con toda la gran presentación de la fiesta La noche de hoy se ha transformado en un infierno Es un infierno cuando no estás aquí Miro tus ojos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda algo Este amor deseos estar Para no volver ¡Sí! ¡Aló! Es un infierno cuando no estás aquí Miro tus ojos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda algo Este amor deseos escapó Miro tus ojos en esta soledad Miro tus ojos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda algo Miro tus ojos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda algo Miro tus ojos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda algo ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Miro tus ojos extraños Con las acusadas No sabió el marqués Como puedo Que se empare Que se atreva a mirar conmigo Que se empare Que se atreva a mirar conmigo Yo te voy a dar Todo mi cariño Yo te voy a dar Todo mi cariño Que se empare Que le mandamos un saludo especial Saludo especial para ellos dos Bueno, están los chicos de Santa Rosa Que le dieron el saludo Un abrazo para Machi y toda la gente de Santa Rosa Guillermito, sacando todas las fotos Las fotos que se saquen hoy, mañana A las 5 de la tarde A las 5, a la 1 de la tarde Muy bien, Guillermito A la 1 de la tarde Ya van a estar en la página de la fiesta Bueno, ahí la Aldi y la Jami Quieren sacarse en la foto las chicas Para aparecer por allá Ya van a aparecer Bueno, vamos que seguimos chicos Continuamos Sigue la fiesta Más enganchados Y esto que dice Herido Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Quisiste renacer Mi matrimonio Aún sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De corte tanto a escondidas No puede sentir Me dañe sin querer Mi vida Y no voy de marchas De mi lado Con otro querer Y así lo vivo Con pena Querido Y así lo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre contigo Y así lo vivo Con pena Querido Y así lo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Que tú estarás a mi lado No te mandas Para siempre Sin saber cuánto Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo De mi lado Y así lo vivo Te amo Con pena Querido Y así lo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado No te mandas Para siempre Sin saber cuánto Te amo 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 La gente Todo Y Este Va Bailando Vamos a la banda del pelo Y sigue La pista Sigue La pista Sigue La pista Sigue La pista Vamos por esta fiesta Si, no dirá mentirlo sé No quiero cañarme y llorar En su campana, en su estapa, que me encanta Si, no dirá disimulinar En su historia, otro olor de su cariño Que distraza y falsifica Ni lo sé, no puedo más Me voy a sentir el pollo, besito mariental Con ti tal vez, en un rincón tal vez Quieras seguir, abandonar esta prisión que me encadenaré Bójame el bolso Tengo dejarte, no puedo invitarte Como ni más tú me dejas Tengo dejarte, no puedo escaparme Tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste Amor Chilo, en tu cruz me clavaste Amor Chilo, si, no dirá mentirlo sé No dirá engañarme y llorar En su trampa, en su estapa, que me encanta Si, no dirá disimulinar En su historia, otro olor de su cariño Que distraza y falsifica A la chica del cinema Y tal vez, no puedo más, lo sé Pero sus besos y a su cuerpo Yo me siento mariental Y tal vez, en un rincón tal vez Quieras ceder, abandonar esta prisión que me encadenaré Demotecarte, no puedo invitarte Como ni más tú me dejas, me traes Demotecarte, no puedo escaparme Tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste Sofichosos En tu cruz me clavaste Vamos los críos, vamos el tecla Y siga la fiesta, siga la fiesta Siga la fiesta, siga la fiesta Siga la fiesta Nunca ni motivos a tu decisión de negar a nuestro amor No te enseñé a querer Fui tu primera vez Sí, todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todas las mamacitas Ay, 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 ay Hoy sube muy bien la duda y estás Ay, 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 ay Hoy sube muy bien la duda y ya va a ganar la chica en la vista Vamos, bebo, para el mariquito A bailar, perdón, en el mes, pero no se ve ni voz Vamos las nenas, las bufú, las violetas presentes Para que mis amores a bailar la chica despacito, muy bien Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Y si todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo, todo lo debe, las almas que esperas Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Y si todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo lo debe a mí, que le da paz Ay, 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 ay Hoy sube muy bien la duda y estás Ay, 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 ay Hoy sube muy bien la duda y estás A bailar, a bailar, a gozar, a besar, a bailar, a bailar Te tendrán que ver mi alma y tu pie, la que ya esté loca y te quiera querer Te tendrán que ver el diablo y la fe, que cuando me tocas no sé querer La mafia te enfoca, acércate más, siempre la fuerza de la gravedad Como mi mano me liberas, siente la fuerza de la gravedad Que vive en el fin Baila mi sol, 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 baila mi salsa Que la noche sube, sube la emoción Baila mi sol, 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 baila mi salsa Que la vibra sube, sube la tensión Baila mi sol, 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 baila mi salsa Déjate lleno de la pasión Yo tengo el poder de hacerte caer El miedo se nota, te tengo a respiro La noche va a arder, de fuego y placer Me pego mi copa que vas a perder La mafia te enfoca, acércate más Siente la fuerza de la gravedad Como mi mano me liberas Siente la fuerza de la gravedad Que vive en el fin Baila mi sol, 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 baila mi salsa Que la noche sube, sube la emoción Baila mi sol, 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 baila mi salsa Que la vida sube, sube la tensión Baila mi sol, 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 baila mi salsa Baila mi sol, 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 baila mi salsa Que la vida sube, sube, sube la emoción Baila mi sol, 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 baila mi salsa Que la noche sube, sube la emoción Baila mi sol, 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 baila mi sol, sol, baila mi salsa Fíjate llevar con la pasión ¡Vamos, Ketty! ¡Vamos, las chicas del mil! ¡Vamos, la Lucy! ¡Vamos, la Lauri! ¡Vamos, Lauri, la subeña! ¡Eso! ¡Se dio rila y la piso! ¡Vamos a andalar a los pibes, pero además, los ángelos! ¡Buenos, Questeros! ¡Sigue bailando todos! Bueno, ya tenemos los doce finalistas. Ya tenemos los doce finalistas, ¿están todos los chicos? Bueno, muchísima suerte. ¡Buenos, Questeros! ¡Vamos, La Fiesta! ¡Vamos, La Fiesta! ¡Vamos, La Fiesta! Un solo almírate, solo almírate, solo almírate Que como transmita la sensación de tocar el cielo Como caminando, volando, mirando, siento el suelo Un solo almírate, solo almírate, solo almírate Que como te pido amarme siempre a las cuatro vientos Por lo que te pido mi amor, siempre será eterno Por lo que te pido mi amor, por lo que te pido Por lo que te pido mi amor, por lo que te pido Bien, 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 bien Por lo que te pido, mi amor, por lo que te pido Bien la amistad, bien la amistad Por lo que te pido, mi amor, por lo que te pido Ay, tengo un mal de amores, tengo un mal de amores que no es fácil lesgar, que no es fácil lesgar Ay, tengo un mal de amores, tengo un mal de amores que no es fácil lesgar, que no es fácil lesgar Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita, que le ponga tus besos que me enana y me domina Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita, sácala de mi mente que me enana de tu vida Sácala, sácala, sácala de tu mente, sácala, sácala, sácala de tu mente Me domina, me estaciona, me dirige, regre, moviendo el coco Moviendo el coco, corregre, moviendo el coco Y tengo un mal de amores, tengo un mal de amores que no es fácil lesgar, que no es fácil lesgar Ay, tengo un mal de amores, tengo un mal de amores que no es fácil rasgar, que no es fácil rasgar Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita, que le ponan tus besos que me envenenan y me dominan Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita, sacala de mi mente que me envenenan y me domina Sácala, sácala, sácala de tu mente, sácala, sácala, sácala de tu mente Me domina, me ilusiona, me tiene izquierda, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre Con lo cual igualita, me encargaba con mi cintura Me sentí con la cintura Acabo, el coco loco, me sigo en la cadera Siga bien, me pato, me dedito para la cinta Salve un cuaterno Bueno, bueno, encima de la pata Hey, 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 hey Mira lo que se viene Mira lo que se viene Mira lo que se viene Que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Hoy será, muy pronto será, solo, solo sé que será Pero me preguntitos, esto me va a matar Hoy será, muy pronto será, solo, solo sé que será Pero me preguntitos, esto me va a matar Te juro que esa flor, un día marchitará La soledad y la muerte, ay que todo me da igual Será condena de amor, que tengo que no aguantar Querida muy bien marcada, que con un cuchillo la vida da Ya no me importa nada, ya no me importa nada Ya no me importa nada que me condenes tu amor Ya no me importa nada, ya no me importa nada Ya no me importa nada que me condenes tu amor Llévalo y faltaba una victoria, alentador Tu religión, al año, a la remasa Tu religión, las alquilas, que quedan Y juro que esa flor, un día marchitará La soledad y la muerte, ay que todo me da igual Será condena de amor, que tengo que no aguantar Querida muy bien marcada, que con un cuchillo la vida da Ya no me importa nada, ya no me importa nada Ya no me importa nada que me condenes tu amor Ya no me importa nada, ya no me importa nada Ya no me importa nada que me condenes tu amor Ya no me importa nada, ya no me importa nada que me condenes tu amor Yo quiero esa cosita que da de vida, que da chiquita, arrugadita, pero bonita Esa cosita, esa cosita Yo no sé cómo explicarte a mi compañero que esa cosita está bonita También me vive esa cosita, esa cosita Muy bien, me estoy desesperando, me estoy desesperando Me estoy desesperando, me estoy desesperando ¿Qué será, qué será? Que no me podré acordar ¿Qué será, qué será? Que no me podré acordar ¿Qué será, qué será? No me podré hasta que era, pero era, pero ¿Qué será, qué será? Que no me podré acordar Yo quiero esa cosita que nada evita, que está chiquita, ruta, linda, pero bonita esa cosita, esa cosita Yo no sé cómo explicarte mi compañero que esa cosita es tan bonita, también evita esa cosita, esa cosita Muy bien, me estoy desesperando, me estoy desesperando, me estoy desesperando, me estoy desesperando ¿Qué será, qué será? Que no me podía curar, ¿qué será, qué será? Que no me podía curar, ¿qué será? ¿Qué será, qué será? Se me ocurre la tortuguita Tengo miedo de decirte algún día Que eso es todo en mi vida, la más querida Que mi corazón ya no habla de agonía El tiempo solo dirá cuál es mi vida Salva nuestro amor en plena, salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme que me esperas Vuela, vuela más alto, vuela que nadie Y ya te detengas Vuela, vuela más alto, vuela que nadie Y ya te detengas Aunque no te atrapes Con mi mala suerte Con que seas feliz Aunque yo muera Tengo miedo de decirte algún día Que eso es todo en mi vida, la más querida Que mi corazón ya no habla de agonía El tiempo solo dirá cuál es mi herida Salva nuestro amor en plena, salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme que me esperas Vuela, vuela más alto, vuela que nadie Y ya te detengas Vuela, vuela más alto, vuela que nadie Y ya te detengas Aunque no te atrapes Aunque no te atrapes De mi mala suerte Aunque seas feliz Aunque tú mueras Vuela, vuela que nadie Vuela más alto, vuela que nadie, ya te detenga. Vuela, vuela más alto, vuela que nadie, ya te detenga. Que no te atrase de mi mala suerte. Que seas feliz, aunque yo muera, yo me coloco. Muy bien, sigue, 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 muy bien papá, muy bien, muy bien. ¡Hero! Ineplicable, quizá, quizá. ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que se entrega y mete su cuerpo! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que camina repartiendo sus besos! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que no valora que por su amor me muero, mamarín! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, cambia de ropa como cambia de sueño! Para que no se vaya, debo aclarar primero, para que no se vaya, debo ya piquir lo siento. ¡Mala, mala, es tan simple, es mala! ¡Mala, mala, es tan simple, es malo, es corazón! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que se entrega y mete su cuerpo! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que camina repartiendo sus besos! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que no valora que por su amor me muero! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que camina repartiendo sus besos! ¡Qué mala mujer, pero qué mala mujer, la que camina repartiendo sus besos! Para que no se vaya, debo aclarar primero, para que no se vaya, debo ya piquir lo siento. ¡Mala, mala, es tan simple, es mala! ¡Mala, mala, es tan simple, es malo, es corazón! ¡No es bueno! ¡No es bueno, bien, bien, bien! ¡Mala, bien, 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 bien Mi amor no puedo explicarte por qué no he sido el que te ha fallado Mi amor no puedo decirte que te va ni al otro voy a llegar Mi amor no puedo decirte que te va ni al otro voy a llegar Pero que ella me puede me está diciendo que vaya para su lado Porque que ella me puede me está diciendo que vaya para su lado A donde llegamos va, a donde llegamos eh Mi amor no puedo explicarte por qué no he sido el que te ha fallado Mi amor no puedo explicarte por qué no he sido el que te ha fallado Mi amor no puedo decirte que de mañana otro voy a llegar Mi amor no puedo decirte que de mañana otro voy a llegar Pero que ella me puede me está diciendo que vaya para su lado Porque ella me puede me está diciendo que vaya para su lado A donde llegamos va, a donde llegamos eh A donde llegamos va, a donde llegamos eh A donde llegamos eh, a donde llegamos eh A donde llegamos eh A donde llegamos eh Que quieren hacer, que sea el tema de culpa, partido, todo bueno Seguimos nosotros, continuamos chicos Palmas arriba y hacemos el puro cuarreteto El anón se la usina con una fiesta para otro Oye, hey, vamos curva Chico de Soto, ahí me va, ahí ganó Mi madre de este chico, siempre me hizo escuchar Mi madre de este chico, siempre me hizo escuchar La música del cuarteto, que nadie, nadie la puede cambiar La música del cuarteto, que nadie, nadie la puede cambiar Yo sé que vos, en el alma las le llevan Yo sé que vos, en el alma las le llevan La música del cuarteto, que todas cortas saben bailar La música del cuarteto, que todas cortas saben bailar Cuarteto, te llevo en el alma, y cada día te quiero más Y si cantar a los hinchas del talleres Yo sé que los hinchas del cuarteto, que todas cortas saben bailar La música del cuarteto, que todas cortas saben bailar La música del cuarteto, que todas cortas saben bailar Música de cuarteto que todas cuando pasas de bailar Cuarteto te llevo en el alma y cada día te quiero más Cuarteto te llevo en el alma y cada día te quiero más Sé que empiezas a marcharte, ya lo sé y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla coger Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sobra a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mal Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla coger Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sobra a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy temas tu mañana me iré yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar ¿Por qué será? ¿Por qué será que los sabores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Por qué será que los sabores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que los sabores de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos gritos? ¿Por qué será Porque será, por qué será, por qué será ¿Por qué será Música Ay no, 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 no ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos no juegan fuerte cuando se terminan ¿Será por qué hay que aguantar el silencio de heridas y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos cobramos vivo? ¿Por qué será y es la verdad que uno toca el cielo? Nos está pegando y no nos importa Si tenemos muertos, por qué será ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos cobramos vivo? ¿Por qué será y es la verdad que uno toca el cielo? Nos está pegando y no nos importa Si tenemos sueños ¿Por qué será? 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 Esperando que llegue la pasión que yo espero Esta pasión, esta pasión en mi cuerpo Que se introduzca en mi piel Que me llené Que me llené de su amor Hasta quedarme sin sol Si quien pudiera perder Ni un minuto sin voz Perder la cabeza en las manos Todo mi corazón Todo mi corazón Que se introduzca en mi piel Hasta quedar sin sudor Que con el toque de sus manos Me da la altura y construcción No puedo aceptar esta vida Sin ti me moriría Sin saber cuál sería El motivo de mi vida Si no No Y me haré más de mil años Una mujer chique a mi vida Que me lleve de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco amor Ay no, 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 no Uy, yeah No, esperaré más de mil años Una mujer chique a mi vida Que me lleve de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco amor Uy, yeah Gracias Gracias por los aplausos Chau Chau, chau Chau, gracias Chau, todos Chau, chau Chau, chau Chau Chau, chau No es verdad Que la verdad es triste Solo por maldad Yo ya la conozco, sé que es algo cruel Pero que es verdad más, solo sé bien No es verdad, el amor no muere, porque si no más Yo ya la conozco, sé que es algo fiel Pero que me amas, solo sé bien Pero que me amas, solo sé bien Yo! Yo ya la conozco Yo ya la conozco